Pues después de una buena, buena tormenta que nos cayó, miren, me encanta, me encanta ver cómo se ve la tierra, me encanta ver cómo se ven las plantas y pues esta tormenta está muy buena, estuvo muy buena y está buena para sacar también, miren, plantitas, así que, que este, que ya se mojó la raíz y pues las podemos sacar así, este, sin batallarle tanto y lo que no podamos pues con el talache, miren, esta sí está bien agarrada ya y hay que, hay que quitarle, hay que echarle agua, pero miren, hay muchos que con esta buena tormenta que cayó, es para aprovechar y sacar, esto es un palo verde oh my gosh, ahí está, miren, un palo verde que si lo dejamos ahí sigue creciendo y pues que en realidad no se ocupa, ay, este, no, no lo voy a sacar porque está agarrado de ahí, entonces no voy a sacar esto porque sacaría aquel, necesito sembrar, digo, cómo se dice, plantarlo, replantarlo miren, todas estas raíces son de magueyes, oh my gosh, y que pues ahí van a seguir saliendo, wow, no, no se pudo sacar porque aquí estaban los magueyes bien grandísimos ay no, pero esto pues, estuvo ay, 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 súper buena, miren, esto hay que sacarlo porque esto también esto se puede uno tropezar con esto y pues a esto se ocupa el talache para escarbarle más porque el agua no fue suficiente pero, miren, así lluvió mucho, mucho y pues aquí ando sacando plantitas este, que que se pueden sacar aquí, ay, todavía no pasa la basura grande, así sé que todavía se puede miren, miren que tanto está esto también ya bien remojado para que podamos sacarlo con todo y raíz, ay no pero todavía está pesado y para esto sí ocupamos el talache o como dicen con la camioneta que amarran esto miren, yo se la puedo mover porque le dejé también el agua corriendo ahí está para que se remojara miren ay no, es que aquí sí con la fuerza de un hombre sí lo puede sacar pero está miren, está pesado está bien amarrado este también se tiene que sacar con todo y raíz y ya no está tan difícil pero sí está bien agarrada la raíz esto yo creo que ya también con el talache si se le da poquito sale así es de que estas son cosas que están ahí que se tienen que sacar porque pues son árboles que no se ocupan ya no, no puedo no se ocupan así es de que así de bonito nos cayó una buena buena tormenta pero miren aún así hay partes que no les parece suficiente agua me gusta, me gusta ver cómo queda la este, la naturaleza miren aquí todo esto se tiene que con el rastrillo todo esto juntar pero ¿saben qué? todo esto todo esto que se junta sirve para miren aquí hay de maquill miren aquí todo eso de maquill todo esto toda esta basura se junta para poner abajo las plantas para rellenar este las macetas como todas estas que voy a rellenar se les pone un poquito de tierra luego en medio se les rellena con todo eso que se va a juntar todo eso y se ahorra planta digo se ahorra tierra y pues aparte pues miren todo esto ya viene ahora sí que es abono digo yo todo esto es abono para miren todas estas ramas grandes hay que juntarlas para las plantas así es de que todo eso va a servir todo eso que se haga con el rastrillo va a servir para rellenar estas macetas y poner maquillis nuevos y pues rellenar miren como aquí esto todo esto así es de que ya en eso ando aquí tenemos como saben los costales ya usé uno y pues ahí tenemos y me va a faltar pero por eso tenemos que juntar todo esto para que nos sirva de abono nos sirva también para ahorrar tierra y no tener que gastar tanta tierra acá está este costal también que tengo oh my gosh ya casi yo creo que ya casi dos semanas y no he podido hacer esto aquí miren tenemos que sacar esta de aquí no sé si sacar sí porque esta tiene que crecer más grande la voy a sacar y plantar algo bonito yo creo que por allá de aquel lado voy a plantar esa esa pues esa palma porque acá tenemos otras palmas que también las tengo que sacar de aquí vamos a ver dónde están aquí estas palmas miren acá tengo otras dos palmas que me hicieron solitas aquí ah caray son tres ya son tres ok entonces hay que darle lugar a estas tres palmas miren ahí están estas miren estas me da lástima pero ya dieron lo que tenía para todas estas lámparas y también pues ya ya son basura ya tienen como ay no sé como dos o tres años y pues ya ya dieron lo que tenían que dar estas pobres lámparas así es de que y como son de pilas pues no conviene estar comprando pilas y aparte que pues ya ya se fregaron así es de que así es como se ve todo bien mojadito después de esta tormenta que nos cayó hoy aquí en sábado ay no que padre que padre voy a poner aquí puros maquillas puros maquillas como lo había puesto antes pero bien ordenadito ay pero a veces la vida no nos alcanza para hacer lo que tenemos o lo que queremos hacer de verdad que no nos alcanza la vida miren todo esto hay que rellenar estas macetas estas ávila aquí pues ya quitamos algo por ahí así que ahí vamos tenemos que sacar esos maquillas de ahí ponernos en otro lugar y bueno esto es lo que quería aquí esto pues también ya la lavé quedó hermosa de bonita así es de que aquí los pajaritos ya tienen su lugar limpio y así hay que mantenerse para que tengan su aguita limpia miren esto también ya casi sale miren con todo y su raíz ya está bien mojado miren ay no pero si tiene mucha raíz y se tiene que sacar todo porque ahí está miren este árbol aquí no se ocupa wow ay no pero no puedo sacarlo porque las raíces están ahí agarradas todavía miren nada más pero lo bueno es que ya se levanta y con esta llovizna y pues ahí le voy a dejar la manguera también para que se remoje mucho y que se pueda sacar ahí está que se pueda sacar eso y ya está esta me está diciendo que la saque pero no la voy a sacar yo porque ay si se necesita mucha fuerza necesito el talache pero como hoy es sábado y es sábado me relajo y Lila no ha comido por andar aquí viendo como lluvio después de que fui a recoger a mi hijo del trabajo me vine aquí a ver mis plantitas todas mojaditas así sea que ya voy a comer porque ya son las 5 de la tarde y vámonos a comer es que me encanta ver cuando salgo a ver mis plantitas miren aquí tenemos esta estatua aquí está guardadita esta estatua me encanta es una india algún algún significado tiene bien que bonita ahí desde que la puse ahí la tengo y me encanta así que ahí está y miren ya las plantas me las están tapando pero como a mi me gusta que se vea vamos a cortar estas ramas mejor la quitamos de aquí para que se siga viendo esta estatuita aquí me gusta me gusta verla algún significado bonito tiene que tener miren ahí está ya está decolorada y todo pero a mi me encanta así es de que vámonos a ver cuando pasa la basura y se lleva todo eso para luego este que ya termine todo lo que voy a hacer aquí en el jardín puedan ver otra vista diferente de como quedó todo porque Lila se va a poner en acción bye bye vámonos pues aquí viendo estas plantas desde cuando las quería sacar y no las sabes de que hago y ahorita las saqué y miren es como un tipo camote esta cosa y nacieron ahí solas y desde cuando las quería sacar no me daba el tiempo wow miren y ahorita como pues están bien mojados por la lluvia ¿qué será? así es de que miren ahí lo puedes sacar y pues son muchos que nacieron ahí solitos ay ese no salió un camote aquí tenemos esto aquí abren este grande ah este es el el árbol del corazón wow no si eso lo tengo que sacar ¿por qué? miren este ya nos sirvió ya se quedó ya nos sacamos este ay no ese crece mucho 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 entonces tenemos que sacar esto miren para ver si lo puedo sacar necesito la fe vamos a ver vamos a ver si lo puedo ay no se me cae no se me cae no se me cae si lo puedo sacar porque este ya está más grueso este necesita el agua yo creo que ya hasta se agarró con las si no ya está agarrado con la raíz del árbol y ya no se va a poder sacar y necesito sacar estos porque este también miren le va a quitar la vida a mis plantitas a ver le voy a dejar la manguera ahí para poderlo sacar desde cuando quería sacarlo y no los pedí a sacar y miren ahí está no tengo que dejarlo remojar con agua para que salgan miren aquí tenemos muchos más no no caray este es diferente este es ay estas son de las miren esta la planta es diferente y esta es otra y esta es otra wow pero no creo que sean de estas plantas wow estoy confundita pero no son buenas no se ocupan a ver vamos a ver si se puede sacar esta voy a poner ahí si se puede sacar es un camote es un camote a ver si se puede sacar a ver si no se cae va a sacar hasta aquí ahí está wow ahí está bien esta salió miren el camote completo wow oh my gosh es solo ni quiero plantar pero no quiero que me quiten el espacio para las plantas este salió correcto este se me hace curioso pero es igual es lo mismo pero es diferente ahí está ahí se quedó wow hay muchos de estos pero ahí está este se me hace curioso mejor que los saque porque ah que curioso miren que curioso este los camotes wow pero como no sirven no los ocupamos déjame aquí a ver así eh pero este si no lo puede sacar ay no este no ah caray acá está otro no este no lo puede sacar así es de que le vamos a echar más agua a estos para sacarlos a ver que más que más hay que más hay aquí buscando estos árboles que dice que son del corazón antes tenía la aplicación para detectar las plantas pero la quité porque me cobraba caro me salía caro entonces a ver vamos a cortar esto entonces pues no ahora ya no sé ya no sé vámonos a comer porque luego me emociono yo y aquí en el progreso de lo que se está haciendo aquí en el jardín pues vamos a quitar estas ramas para luego sacar eso desde la raíz aquí ya tiene suficiente agua para que se remoja y sacar con todo y raíz para que no crezca al igual que este también hay que sacarlo con todo y raíz y pues ahí vamos con el progreso de este jardín y y y y y y y y ahí se va viendo ese maguey tan bonito que está ahí y pues que estaba tapado con estas ramas así es de que sacamos esto y pues ya, aquí esto ya está listo para que tengan espacio para sacarlo con todo y veis aquí tenemos un palo verde que pues yo creo que también hay que sacarlo de raíz así es de que vamos a echarle aquí a dejarle caer el agua para que se remoje un poquito y pues este se pueda sacar de raíz ese palo verde así es de que esto es lo que podemos hacer miren, aquí bien se ve ya ahí están las que se quitaron y pues aquí este también este arbolito necesito que le quite todo esto seco que está aquí abajo así es de que voy a darle lo que yo puedo hacer yo lo hago esta rama, miren desde aquí abajo lo que se le pueda quitar aquí esta rama creo que sí se va a poder ahí está vamos a salir despacio ahí va ahí va ahí va ahí va listo está muy grueso pero se pudo porque eso todo ya está seco entonces hay que darle una buena quitada a los que ya están secos ya tuvieron vida eso está difícil me paro hay porque estoy ahí va no es así pero sin días no es así si se me necesita más fíjase ahí está ahí está oh my gosh listo listo oh traste Ya no se ve Esta También está seco Las llamé de abajo Ahí va Un poco, un poquito Aquí también lo tengo que quitar Ya está Ya está Ya está Como pueden ver, ahí va Aquí voy a quitar esto de acá atrás Que está en el piso y viene siendo esta De aquí, ahí está Ya están en el suelo Y pues ya están secos, así es de que A quitar Lo seco para que De lugar A lo nuevo Lo que sí tiene vida Ok Vamos a darle Aquí a esta También, miren Esta que está aquí Esta, a ver Vamos a ponerla un poquito hacia arriba Esta aquí Esta también ya está seco Entonces Vamos a buscarle la rama Ahí está Esto me estaba dando mucho Problema Porque no se estaban portando las rami Y ya saqué esta Así poco a poquito Miren Ya le quité Muchas, muchas A esto Ya quedó bien despejado Ahí está Esta de aquí, miren Esta Necesito quitarla Estas de aquí Y Pues ya Esto aquí lo voy a quitar un poquito Las más largas Y ya Eso es lo que ocupaba hacer en este árbol también Así es de que vamos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video